Ok, 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 aquí de nuevo en un nuevo tutorial, así como en el título, así como en la miniatura, vamos a enseñarles hoy a cómo poner el tiempo infinito en Minecraft, versión de prueba o Minecraft Trial. Lo que vamos a hacer es algo muy fácil, vamos a instalarla primero, la última versión, acá vean, la última versión, no una versión especial como la de ponerla en creativo, esta es la versión, la última. Procedemos a esperar a que instale, porque va a tardar un poco, como ven mi internet está como muy bajillo. No apreciar, ya está terminando de descargar, ahora les voy a empezar a explicar cómo va a ser esto, Play Store, en la zona de descarga, va a ser también nuestro punto de carga de tiempo. Sí, el tiempo se acaba, pero podemos volver sin perder todo lo que tengamos en el Minecraft, ok, esto va a ser. Bueno, por fin ya se está instalando, fue muy poco, de los 93 hasta el 100, pero realmente tardó mucho, tuve que quitar esa parte porque es demasiado largo, tuve que hacer un corte. Y terminando de esperar a que instale, vamos a entrar a él. Por fin, por fin pudo instalar y lo procedemos a abrir porque ya tardó demasiado para mí. Bueno, por fin abrió, bueno, esto va así, este es real, va así, tiempo infinito, pongan mucha atención, vean la cantidad de tiempo que voy grabando, pero no creo que eso tenga la cantidad del video. A ver en qué minuto estés viendo esto. Bueno, aquí tenemos dos mundos ya, dos mundos ya. Bueno, si la guarda y todo, lo que vamos a hacer aquí es, no, 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 es, ¿dónde es?, ¿dónde es?, ¿dónde es?, creo es eliminando primero esos mundos, creo que es sin mundos. Vamos a ver, borrar mundo, es borrar mundo. Y, ah, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Le vamos a poner primero aquí donde nos aparece esta notificación, cuando no tenemos mundos, le vamos a dar, no a la aplicación, le vamos a dar a externa. Y le vamos a dar a permitir aquí y ya está. Vamos a crear un mundo. Ay, crear un mundo. Vamos a, experiencia, crear, y, bueno, como no nos va a, no vamos a poder terminar los 89 minutos que nos da, o cuántos minutos, lo que vamos a hacer es esto, vamos a ver. Lo que vamos a ver al inicio, pero, vamos a dar, creo que comenzar, ah, ya los ajustes están guardados, está muy bien. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ver, buscar un lugarcillo, ah, de este lado, de este lado. Vamos a tratar de llevar unos bloques para ver que esto es verdad, que, ¿por qué estoy llevando bloques? Te dirás, pero yo quiero tiempo infinito en los bloques, ya lo sé. Vamos a llevar estos bloques, una florecita para variar, y ya está. Vamos, y los bloques no nos van a servir de nada, pero va a ser como para hacerle archivo a la aplicación y que sea, y que no sea perdible para el, bueno, aquí podemos apreciar el tiempo, 89 minutos. Vamos, y vamos a ver qué hacemos por aquí, y ya nos da unas cosas, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, nos tiramos para morir, aquí, ok. Le damos al menú principal, le vamos a salir, para que vean que lo que vamos a hacer es algo cierto, y no algo chafa, algo muy, muy, muy de mentiras. Bueno, aquí nos queda el fondo. Salimos, aquí el tiempo se nos está agotando, como vimos, el tiempo se nos va. Salimos de aquí, vamos a hacer un mini corte hasta la Play, porque ya no estaba en la Play, salimos. Bueno, aquí estamos en la Play Store, le damos a desinstalar. Y lo que vamos a hacer es volver a instalarla, y ahora la intención es entrar. Y el tiempo nuevamente estará arriba, como los 89, de los 89% de tiempo. Y nuestros archivos, lo que son los mundos, y si le ponemos texturas, perdón, ahí va a quedar todo, ahí va a estar estable, y no va a haber ningún problema. Y al final de eso, ¿qué tenemos? Es tiempo infinito. Voy a acordar de aquí hasta para volver a entrar al juego, y demostrarles que es cierto y no falso. Es real, no fake. Es real, no fake. Dale like, suscríbete, comparte, comenta, si estás viendo esto y no estás suscrito, pícale al botón de suscribir, y eso fue todo. Te digo de una vez, gracias por suscribirte, y nada, ya está, procedamos a esperar. Bueno, bueno, la inestabilidad, inestabilidad de mi internet no termina de descargar el juego, así que lo que vamos a hacer es terminar de explicarles. Bueno, así como los pasos que les acabo de enseñar, lo que van a hacer ustedes es abrir el Minecraft. Otra vez se ha descargado, y si ustedes lo dejaron en casi terminándose el tiempo, o ya, y infinitamente se acabó, lo vuelven a abrir, pero los archivos en externa le dan a permitir, y todos sus archivos estarán ahí, lo que son los mundos, texturas, o lo que sea que le hayas puesto, ahí está, y puedes continuar a jugar otros 89 minutos, siempre, o sea, es algo como infinito, infinito, no tiene final. Es desinstalar, instalar, instalar, desinstalar, y tus archivos estarán siempre ahí. Y eso fue todo, espero que te haya gustado, te va a funcionar, porque sí funciona, la verdad, sí funciona, real, es 100% no fake. Bueno, suscríbete, dale like, hasta la próxima, no te pierdas ningún video, adiós.